Amanece, corre, a mi costado no es igual estar contigo. No es que este mar me habla, pero le falta madura ese sonido. No es como tú, yo y tú, sin ese color que tú llevas en el pecho, frágil, frágil, dentro, nada que ver con mi pertenso favorito. No es como tú, sin tu naranja, no me la falta. No es como tú, sin tu naranja, no me la falta. No es como tú, sin tu naranja, no me la falta. No es como tú, sin tu naranja, no me la falta. No es como tú, sin tu naranja, no me la falta. No es como tú, sin tu naranja, no me la falta. No es como tú, sin tu naranja, no me la falta. No es como tú, sin tu naranja, no me la falta. No es como tú, sin tu naranja, no me la falta. No es como tú, sin tu naranja, no me la falta. No es como tú, sin tu naranja, no me la falta. No es como tú, sin tu naranja, no me la falta. No es como tú, sin tu naranja, no me la falta. No es como tú, sin tu naranja, no me la falta. No es como tú, sin tu naranja, no me la falta. No es como tú, sin tu naranja, no me la falta. No es como tú, sin tu naranja, no me la falta. No es como tú, sin tu naranja, no me la falta. No es como tú, sin tu naranja, no me la falta. No es como tú, sin tu naranja, no me la falta.